Nada más por ver Ya voy a correr el tiempo encima Pero quiero ir con esa niña No hay manera que deje de pensarlo Propo el tiempo y salgo Pa' estar a su lado No sé si imaginas que solo en ti voy pensando Esa minifalda a mí me vuelve loca Se pone atrevida, se apagan los focos Sin cara a bailar, esa carita Y seguro que ya la ojo Y se entera de cuadrada loca Solo de ti Solo de ti Solo de ti Solo de ti Imagínatelo en mi corazón Se activó mi detector Estrellas cuando te vi bailando Cállense conmigo de Cristian Díaz Rota mi atención Desde ahora me quedé probado Y cómo no hacerlo si nadie mira a otro lado Cuando pasa por el medio del club Y sin nada es exclusiva Cualquiera Le hice falsa de manera Real, real, real No Me acerco diciéndole mi amor Un día se fue Por eso en solo tú hiciste Quererse Talía pensando Te eras mi cura Leste Y si me miras en mi pecho Algo florece Y nada, no sé Ya que tú me hables más Yo te cuidaré Nada malo va a pasar Sé que sabes bien Lo que puedo dar Los besos en tu boca Yo los quiero reablar Solo de ti Sala 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 de ti